Este lunes en tu revista de Sol a Sol tendremos consejos de nutrición con la doctora Paula Arce Y Voz TV se une a la lucha contra el cáncer de mama y así que no te puedes perder este lunes porque estaremos hablando sobre este tema Es mucho más en su casa de Sol a Sol